Pueden ver la pantalla, por favor. Claro, perfectamente. Voy a apagar mi video también, ya lo apagué, para que haya mejor comunicación. Ok. Listo. Ok, sí, perfecto. Gracias nuevamente por la invitación, Adolfo. Si en algún momento se pierde la comunicación, ahí me escribes al WhatsApp o al mismo Skype. Listo. Un placer, muchachos. Lamentablemente no los puedo ver en persona, pero bueno, esta es la nueva modalidad educativa. Hacer los enseñanzas de manera remota, superando las barreras de la educación. Yo creo que hacia allá vamos pronto y es algo que estamos implementando cada vez más. Nuevamente, me he invitado como curso, un guest lecturer, lo de invitado, a su curso de introducción al Space System. Y mi experiencia o mi charla va a ser específicamente enfocada a comunicaciones. Yo sé que muchos de ustedes están en electrónica y también tienen mucho conocimiento de la parte de comunicaciones. Entonces, es una dinámica más sencilla para mí compartirla con ustedes. La agenda, vamos a ver un resumen o un overview de algunas aplicaciones espaciales para observación terrena, navegación, exploración espacial, comunicación, que es el énfasis de esta charla. Y una segunda parte, diseño de comunicación de subsistence, de small satellites, que lo haríamos en una segunda parte, no hoy, sino a final de mes. Ya lo estoy coordinando con el profesor Adolfo. En resumen, este soy yo, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones. Mis contactos de LinkedIn, de la universidad también. Me pueden escribir al WhatsApp cuando lo necesiten. Actualmente estoy haciendo un doctorado en ingeniería espacial de la Universidad de Vigo, de manera remota también. Por eso decía que hacia allá vamos al futuro en la educación. Sí tengo que reunirme, obviamente, con mis asesores para verificar temas físicamente. Pero puedo hacer la investigación teórica, al menos de manera remota, y la parte experimental sería en sitio. Mi maestría fue en media eléctrica y computación en Georgia Tech, Atlanta. Y tuve la oportunidad de también estar en la Facultad de Eléctrica, Negocios y la de Aerospacial, que más adelante les comento que fue lo que hice en temas de satélites en Georgia Tech. Y como decía, pues me gradué también de ingeniero electrónico en la Universidad Santa María la Antigua en Panamá, que es la universidad en la que yo doy clases actualmente. Como decía, doy clases en la Universidad Santa María, en la Escuela de Electrónica. Estos son los cursos que doy, procesamiento digital de señales, diseño de antenas, ingeniería de microondas, sistema de comunicación. Y actualmente hemos introducido un curso de introducción a la ingeniería espacial, similar al que tienen ustedes, con la diferencia de que lo hago de manera remota. Y es un open course abierto. De hecho, varios estudiantes de Costa Rica han participado. Y cuando gusten, pueden conectarse. Yo les envío un link y se conectan para que refuercen lo que estén viendo con el profesor Adolfo allá en Costa Rica. Así que están todos invitados. En tema de investigación, brevemente, mi, digamos, mi enfoque, mi interés, es en pequeños satélites. Pero específicamente en la parte de comunicaciones entre satélites. Hoy en día lo normal, lo tradicional es comunicación entre satélites y estación terrena. Es un solo link. Sin embargo, cada vez están viendo más constelaciones de satélites que necesitan tener algún tipo de comunicación entre ellos. Ustedes, bueno, creo que deben tener conocimiento de lo que está haciendo SpaceX. Y más adelante vamos a verlo. Entre más se tengan constelaciones de satélites hacia futuro, más requerimientos de comunicación entre estos satélites se va a necesitar. Y entonces este es mi tema de investigación. ¿Qué esquemas de comunicación se necesitan mejorar o aplicar a misiones de multisatélites o constelaciones? También en la UMA hago otro tipo de investigaciones. En cuanto a algunas patentes con la universidad. Sobre todo en la parte de monitoreo agrícola con vehículos no tripulados, drones. Y en la parte de energía solar rotatoria, sistemas solares rotatorios. Entonces tengo una parte de investigación bastante diversificada. Con respecto a Georgia Tech, mencionaba que participé en dos proyectos. Uno de ellos es ProxOne y otro es Reconso. El primero de ellos lo que buscaba era demostrar algunas experiencias o operaciones de proximity operations y de control de la trayectoria entre un satélite y otro. Vamos a poner un video pequeño. El satélite que diseñó la universidad es este que está a la derecha. Con el Pedro es una cámara infrarroja. Que buscaba siempre determinar en qué posición se encontraba otro satélite más pequeño. Que en este caso es el LightSail de la Sociedad Planetaria de Estados Unidos. Y siempre tratar de hacer un tracking de ese mini satélite para hacer operaciones de proximidad. Vamos a ver un poco más adelante cómo se despliega el otro satélite, el LightSail. Cuya misión realmente era desplegar unos LightSail para navegación en base a viento solar, sin propulsión. Pero como decía, nuestra labor era por la parte del mini satélite ProxOne, que es el un poco más grande. La proximity operations de este pequeño. Vamos a esperar a que despliegue la celda para que la puedan ver. LightSail. LightSail, que es una importante forma de navegación hoy en día en mini satélites. Y el otro satélite fue Reconso, en el que se hace un tracking de lo que conocemos como basura espacial. De pequeños objetos, que el impacto de un objeto de una pulgada pudiese ser gran problema. Para tanto los mini satélites como para satélites más grandes. Y específicamente yo estaba en la parte de diseño de sistema de comunicación. La parte de antenas o el análisis de presupuesto de enlace. Que quizás lo veamos en la segunda parte, la segunda sesión. En Panamá me dedico también a promover actividades espaciales con el Space Generation, que en Costa Rica también hay. Y esto me ha llevado a conocer varios aspectos de otras universidades y otros institutos. A nivel mundial, en Japón, Brasil, México. Donde se ve, digamos, la ingeniería espacial de una manera más avanzada que en nuestros países. Que, digamos, tienen menos experiencia. Sobre todo Panamá, que a nivel de Centroamérica todavía está dando los primeros pasos. Y Costa Rica, por supuesto, es uno de los modelos a seguir. Con su proyecto Irasu y todo lo que están haciendo hoy en día en la parte espacial, en el TEC y en otras universidades. Que nosotros queremos, digamos, modelar en otros países. Igual Guatemala. De hecho, el Quetzal va a estar lanzándose en pocos días. Que es otro nanosatélite de la región. Y como decía, Panamá está tratando de mover estas actividades. Hoy se lanza, Adolfo, ¿verdad? Así es. Sí, excelente. Sería bueno que se conectaran a verlo. El lanzamiento, me refiero, ¿no? Bueno, entonces, ese era un resumen de lo que yo hago respecto al espacio. Y ya entremos de materia, o de lleno en materia, en la parte de satélites. Como definición simple está que un satélite es una luna, un planeta, un cuerpo natural. O artificial, una máquina que orbita un planeta o una estrella. Una definición simple, ¿no? De NASA. No sé quién de la audiencia, alguien pudiese decirme cuál es el primer satélite reconocido por nosotros, ¿no? Por la humanidad. ¿Primero que se lanzó? Sí, todo el mundo. Sputnik. Claro. El Sputnik es ruso. Digamos que el Sputnik quizás ya lo hayan hablado en la clase o quizás no. Pero fue el punto de lanza para el desarrollo espacial que se llevó tanto en Rusia como en Estados Unidos también. Porque los americanos al ver que ya tenía los rusos un equipo en atmósfera o en órbita, por supuesto que aceleró mucho el desarrollo espacial americano. Era un tema tanto de orgullo y también de seguridad nacional. América. Estados Unidos quería también tener su propio sistema, igualar a los rusos. y recuerdan la fecha o el año al menos de Sputnik. Sí, es el 4 de octubre de 1957. Para mí es muy, muy fácil recordarlo y siempre lo digo como broma porque es el día de mi boda, ¿no? La fecha de mi boda. Pero es un buen recuerdo. Y también la fecha de mi suegra, digamos. Pero es un buen recuerdo. Los americanos al ver esto también, ellos lanzaron su primer satélite. Quizás Sputnik es más recordado por ser el primero, el mayonero. El americano quizás no se recuerda o no se sabe tanto. Pero ¿alguien de ustedes sabe cuál fue el primer satélite americano? El Telstar. Telstar. Como decía, Estados Unidos estaba casi siempre por detrás de las iniciativas rusas al principio. El primer satélite, el primer espacio. Hasta que Estados Unidos logró sobrepasar a Rusia, sobre todo cuando llega a la luna. Y digamos, proclamarse como ganador de la carrera espacial. Bueno, como ustedes saben, América todavía, Estados Unidos todavía no ha regresado a la luna. Pero tienen unos planes de regresar en el 2024 por las misiones de Artemis. En términos de aplicación satelital, hay tres grandes áreas en las que se utilizan los satélites hoy en día. La primera de ellas es para observación de nuestro planeta. Debido a que, teniendo un equipo a 36.000 kilómetros, que es la órbita geoestacionaria, o digamos 500 kilómetros a una órbita lío, definitivamente nos proporciona de las herramientas necesarias para monitorear los recursos que tiene nuestro planeta. Y sobre todo, maximizar esos recursos para el bienestar de la humanidad. Sobre todo en temas logísticos, temas geográficos y temas de clima también. Por ejemplo, en la foto de la derecha, el ojo de un huracán, teniendo equipos como satélites de prevención, se pudiese avisar con más tiempo para evacuación. También, por ejemplo, el satélite Aqua, que está monitoreando la extensión de hielo marino. Entonces, es muy importante para el ser humano monitorear los recursos que tenemos actualmente en nuestro planeta. El segundo segmento de aplicación satelital, por supuesto, es navegación. Y estoy seguro que todos nosotros, día a día, usamos un sistema de navegación satelital. Ya sea con Google Maps o con Waze, incluso hasta Uber. Es muy familiarizado para nosotros utilizar un sistema de posicionamiento global. Actualmente, estos satélites están en una órbita mío de 20.000 kilómetros. Se diseñaron para aplicaciones terrestres. Sin embargo, hoy en día también constelaciones de mini satélites, que están, digamos, a 500 kilómetros de altura, también usan las señales de satélite para su propia navegación. E incluso hay iniciativas de lanzar satélites o mini satélites a la Luna que también pudiesen utilizar esas señales de posicionamiento global. Entonces, el rango de aplicación del GPS o de las otras constelaciones de otros países es inmenso. Pudiesen ustedes decirme, además de GPS, que es el más reconocido, ¿cuáles son los otros tres sistemas más importantes que tenemos de posicionamiento, de navegación? ¿Se acuerdan? No lo hemos visto todavía, ¿verdad? ¿Cuáles son? Tres. Claro, tenemos el ruso, que es el GLONASS, tenemos el europeo, que es el Galileo, y el chino, que es el Beidou. Digamos, son los tres más reconocidos. También hay Japón y India. India tiene sus propios sistemas de navegación extendidos. Entonces, esto es una de las áreas que más uso se le da a los satélites hoy en día para temas de navegación y posicionamiento global. Los satélites, por supuesto, también se utilizan para exploración de otras partes de nuestro universo. Por ejemplo, esta es una animación de Marte, donde se presume que hay agua, utilizando, en este caso, el Mars Reconciliation Orbiter. Y una de las aplicaciones importantes de los satélites es mirar hacia afuera, no solo mirar hacia la Tierra, sino mirar qué hay más allá. Muy interesante. Quizás algún día, logremos encontrar, digamos, vida afuera. Entonces, es una de las aplicaciones más importantes que se están llevando actualmente. Como decía, para exploración espacial, el Voyager 1, por ejemplo, que fue lanzado en 1977, es el objeto que ha llegado más lejos, hecho por el hombro. Entonces, vamos a ponerle un video pequeño. Para que puedan revivir todo ese journey, o ese viaje que ha tenido el Voyager desde su lanzamiento. Pasó Júpiter, dos años después de su lanzamiento, en 1979. Saturno, dos años después, en 1981. uranos, 986, cinco años después. Neptuno, 1989. Ya que muchos de nosotros, algunos de ustedes no habían nacido todavía, algunos de nosotros ya sí, tenían un par de años. y aquí saliendo desde el sistema solar. La misión sigue continuando. su destino es el espacio interestelar. Entonces, es impresionante, como nosotros, como seres humanos, ingenieros, hemos logrado diseñar tecnología capaz de incluso, salir de nuestro sistema solar. y es importante esta misión también, por la muy conocida grabación de oro, en la que se, digamos, grabaron mensajes, en caso de que alguna civilización, extraterrestre, avanzada, pudiese decodificarlo. Muchos dicen que no era muy buena idea, pues, le estás invitando a otras civilizaciones a venir a la Tierra. Sin embargo, es una forma de decirle al universo de que el ser humano existe. Probablemente, cuando esto sea adquirido por esa civilización, ya los seres humanos no estemos en la Tierra, hayamos desaparecido, o incluso nos hayamos convertido en una especie exploratoria, quizás tengamos bases en Marte, por ejemplo. Todo puede pasar de aquí a 100, 200 años. Eso es lo importante, estar en estas carreras especiales. Yo solo, no sé si tienen audio, audio de mi laptop, pero esta es una de las canciones que se envió en ese Golden Record. A una sinfonía. No quiero pecar de ignorancia, que esa era Beethoven. Voy a revisar. No, no sé, no sé, no sé, nada más la voz tuya. Ah, ok. Si la silla la pusiste, ¿la pusiste ya? Sí, se escucha abajo. No, no se escucha. Ah, vale, bueno, no importa, no importa. Cuando les pase la presentación, puedan escucharla. Acá tenemos a Juno también, que lanzado, fue un domingo lanzado en el 2011, que arribó a Júpiter en el 2016, después de cinco años, y su misión era entender el origen y la evolución de Júpiter. Es importante para el ser humano también entender cómo se han desarrollado los planetas de nuestro sistema solar y poder hacer un estudio comparativo de por qué en esos planetas no hay los recursos que existen en la Tierra, por ejemplo. Al entender la evolución de esos planetas, también podemos entender la evolución de nuestro propio planeta. Por eso entonces el ser humano, NASA, la Agencia Espacial Europea, está interesado en explorar otros planetas también, porque podemos encontrar información que nos sirve al ser humano para sacarle provecho a nuestro propio planeta. Acá vemos una antena del Deep Space Network, que es lo que usa NASA para recibir todas estas señales, que al momento que llegan a la Tierra son tan mínimas, que necesitas una antena, un juego de antenas, lo más grande posible, para poder recibir la señal, aumentarla y poder decodificarla. En este caso son antenas de 34, 70 metros. Y esa señal que viene, que es en X-Band, imagínense la velocidad a la que llega, solo a 50 megabits. Tienen ustedes más o menos un cálculo de cuánto demorase esa señal desde Júpiter hasta la Tierra en llegar. No sé, minutos, segundos, horas, días. Pues tomando en cuenta la distancia que existe entre Júpiter y la Tierra, que es de 4.2 unidades astronómicas, tomando en cuenta que una unidad astronómica es 150 mil kilómetros, 150 millones de kilómetros, basado en la distancia entre el Sol y la Tierra, hay 630 millones de kilómetros entre Júpiter y la Tierra, y si tenemos la velocidad de la luz, podemos calcular cuánto demoraría cada señal de comunicación en llegar al planeta. 35 minutos de comunicación de regreso y de ida. Entonces, sería más de una hora de poder enviar una comunicación al planeta Júpiter. Hay algunas iniciativas de tener una, digamos, una red de internet espacial, pero imagínense qué tipo de protocolos se deben usar en esta red espacial si las distancias son tan grandes que lo que te envían de mensaje puede demorar minutos. Hoy en día estamos acostumbrados a manejar información a los órdenes de nanosegundos. Entonces, es importante estudiar todo el tema de protocolos de comunicaciones aplicado al sistema espacial. Ángel, quiero aprovechar tu especialización para que, ya que mencionaste lo del Deep Space Network, puedas, por ejemplo, ilustrar por qué es importante hacer algo así y no, por ejemplo, que todas las nadas espaciales que están en otros planetas se comuniquen directamente con la Tierra. ¿Cuáles son las razones? Pues, no te escuché. Voy a acercarme más. Que aprovechando tu área de especialidad, podrías, por favor, ilustrar por qué crear una red para comunicación de naves espaciales en otros planetas es importante en lugar de, por ejemplo, que todas las naves espaciales se sigan comunicando directamente con la Tierra. Claro, claro. Bueno, en realidad los recursos que tenemos en la Tierra como el Deep Space Network digamos, son suficientes para lo que tenemos actualmente. Sin embargo, hacia donde va la tecnología actual es hacer que el ser humano salga del planeta Tierra, si se puede decir de esta manera, y sea una especie exploratoria y a medida que nos vamos alejando de nuestro planeta si va a ser necesario instalar tanto bases como sistemas de comunicaciones en otras áreas del sistema solar. Un ejemplo claro es el Gateway que se va a instalar en la Luna que es como una estación internacional espacial de la Tierra pero en la Luna para precisamente eso no tener que comunicarse hasta la Tierra sino tener un elemento de comunicación o de parada en otra parte del universo. Entonces hace mucho más rápido la comunicación lo hace más eficiente más flexible más ágil y no tener siempre que regresar a la Tierra o tener a la Tierra como punto de concentración. Siempre estamos tratando de ir un poquito más allá de la Tierra ahora va a estar la Luna con su propia base pronto va a estar Marte y si tenemos sistemas de comunicaciones más cerca de esos sitios va a ser mucho más flexible la arquitectura que siempre tenerlo en la Tierra sobre todo por temas de distancia por temas de intercepciones por temas también de la magnitud a la que llega la señal. Entonces tener sistemas de comunicaciones fuera definitivamente es una ventaja. y el tercer segmento para el cual se utilizan los satélites por supuesto es comunicaciones tanto para servicios de internet comunicaciones marítimas en industrias de gas minería por supuesto militar deporte entretenimiento e incluso comunicación para aerolínea. Hoy en día hay muchas ofertas o hay varias ofertas de conexión a internet mientras vas en tu vuelo y esto tiene pros y contras digamos que las generaciones más antiguas preferirían no tener comunicación porque durante el vuelo digamos que es su espacio de alejarse o aislarse del trabajo porque imagínense que ustedes tengan un viaje de trabajo y mientras estás en el vuelo te estén enviando correos o solicitando información de alguna actividad en teoría estás trabajando durante ese viaje entonces muchos prefieren que no haya internet durante el viaje pero nuestras generaciones claro queremos estar conectados en todo momento en todo lugar entonces yo sí preveo que a futuro todas las aerolíneas van a ofrecer comunicación intersatelital a un bajo costo porque hoy en día el costo es bastante elevado aquí tenemos los grandes jugadores de comunicación satelital de los cuales podemos mencionar a SIS de Luxemburgo Intelsat Eutelsat Ecostar entre los que están digamos primordialmente tradicionalmente dueños del mercado de comunicación satelital sin embargo nuestra área la que estamos aprendiendo hoy en día son las comunicaciones a través de pequeños satélites que ustedes van a ver muy muy a detalle en su curso con el profesor Adolfo y hoy en día hay empresas que están utilizando la flexibilidad que te da un mini satélite para ofrecer diversos esquemas de comunicación como OneWeb por ejemplo tenemos también mencionaba al inicio de la clase o de la charla SpaceX con Starlink que va a tener que va a tener más de 4.000 satélites en órbita utilizando links ópticos entre ellos que ya empezó a servicio ya están en órbita en 2020 y que no sé si ustedes han escuchado que una de las principales quejas la tienen los astrónomos porque sienten que el espacio va a estar tan ocupado por estas constelaciones que ya no tienen una vista clara para astronomía también tenemos a Leosat 117 satélites planificados también teniendo links ópticos entre ellos y finalmente el sistema de comunicaciones es simplemente un subsistema de todo el sistema del mini satélite o de cualquier sistema satelital o espacial en el cual hay que tener en cuenta varios recursos o varios diseños temas de diseño uno de ellos es el recurso de la antena es importante entender qué rol juega la antena dentro de todo tu subsistema de comunicación y dentro del sistema de comunicaciones cuánto consume el equipo de comunicación y esto va a estar alineado también con el con el equipo por ejemplo el subsistema de potencia entonces como el sistema de comunicación es solamente un subsistema dentro de este gran sistema de subsistemas es importante tener conocimiento tanto de temas de radiación cómo se propaga la señal cuando sale de la antena en qué lugar debe colocarse la antena para que se tenga la mayor comunicación y eso también va atado a la parte de estructuras cuánta velocidad de data te da el sistema de comunicaciones y esto está atado también al subsistema de comando y data handling y se hace también lo que se conoce como un presupuesto de enlace un link budget que necesitas tener cierto margen en tu estación terrena para garantizar que la señal que estás recibiendo sea decodificada correctamente esto es lo que quisiera presentar en una segunda sesión cómo se hace el desarrollo de sustitutiva de comunicaciones tanto en la parte de antenas como en la parte de análisis de enlaces algo bien sencillo con herramientas sencillas software de simulación sencillo sin embargo les va a dar una idea de cómo interactúa el subsistema de comunicaciones con los otros subsistemas dentro de este gran sistema que es el mini satélite o sea ahí culminaría mi presentación número uno y si tienen preguntas estoy a no enter muchas gracias ángel preguntas aprovechando que ángel está acá y sobre todo la especialización de ángel en la parte de comunicaciones eléctricas ok cuál es el margen que normalmente se tiene que tener digamos un lugar de comunicación para que el ser de comunicación no se si oíste eso ángel si cuál es el margen de comunicación mínimo digamos para tener una comunicación aceptable claro va a depender de de muchos parámetros por ejemplo a qué distancia se encuentra tu satélite de la tierra y también la elevación todos los parámetros orbitales van a influir definitivamente en el cálculo de ese margen entonces no hay una respuesta digamos definitiva depende de de los parámetros que vas a tener la distancia y también depende de cuánta velocidad requiere tu sistema recibir los datos entonces es algo que vamos a ver dentro de de la segunda sesión pero que va a estar atado a los parámetros de tu sistema pero en este caso para este modelo de un satélite a 500 kilómetros en un ángulo de elevación de 12 grados estábamos hablando de un margen del sistema de 6.7 dB entonces si te sirve como referencia un satélite a 500 kilómetros debe tener un 3 o un límite de señal versus ruido porque también vas a tener ruido en el sistema de 10.6 dB dejándote un margen de 6.7 dB y este margen está atado también al sistema al receptor que tienes todos los sistemas tienen un margen mínimo de utilización por muy buena que te llegue la señal si la señal te llega digamos por debajo del margen o la sensitividad que tenga tu receptor no la vas a poder decodificar entonces es importante tomar todo eso en cuenta parámetros vitales velocidad requerida manejo de datos y cuánta sensitividad tiene tu receptor hay otra pregunta acá respecto al satélite que usted presentó del PROX1 me parece que es el el nombre usted menciona al principio que utiliza la señal la señal que utiliza al inicio lo utiliza como para comunicar con el con el satélite digamos interior o digamos esa parte del proceso se realiza para como impulsarlo también o nada más es como comunicación muy buena pregunta recuerden recuerden que esta misión bueno como explicaba consta de dos satélites el PROX1 que es el que desarrolló Georgia Tech y el Light Cell que es el que desarrolló la sociedad planetaria de Estados Unidos ese payload que tiene PROX1 una cámara roja que lo que la función que hace es hacer un tracking un monitoreo de la posición en la cual se encuentra el otro satélite pequeño entonces no es para comunicación entre ellos sino para hacer un tracking de este mini satélite y en base a ese tracking PROX1 puede saber los parámetros orbitales de este mini satélite para operaciones de proximidad digamos si me voy a aproximar al satélite a cuantos metros me encuentro si voy a hacer circunnavegación de ese satélite cual es la órbita al que está entonces son para operaciones de proximidad pero no hay comunicación per se entre ellos una cámara para tracking y en la parte de propulsión no, no lo ayuda a propulsarse de hecho como mencionaba el Light Cell lo que hace es que usa el viento solar como motor de propulsión hay otra pregunta para hacer esos enlaces como para dar energía se necesita digamos porque veo la energía es la carga de padres pero para hacer esas comunicaciones más o menos cuánto lo que voy a estar necesitando la otra otra muy buena pregunta si te das cuenta tiene dos puntos de comunicación el segmento terreno y el segmento espacial obviamente en el satélite se diseña para que se utilice la menor cantidad de potencia posible mientras que en el segmento terreno se diseña para que se utilice la mayor potencia posible eso es lógico ya que el satélite tiene digamos recursos de energía del sistema de potencia limitados a veces ayudados por el sistema solar que tenga los paneles solares pero es limitado acá en tierra tenemos más oportunidad de aumentar esa señal entonces creo que aquí en mi simulación no sé si muestro la potencia bajo no la tengo aquí bueno te voy a deber la potencia al menos de esta simulación pero definitivamente creería que menos de un watt se va a diseñar generalmente en un mini satélite claro y depende del equipo que está usando también ¿Usted tiene otra pregunta? ¿Usted tiene otra pregunta? cuando se diseña el sistema de comunicación habiendo tantos satélites transmitiéndose a la tierra ¿existe algún protocolo internacional para saber cuáles frecuencias son permitidas o cuáles no para interferir con otros tipos de comunicaciones? wow wow super buena pregunta super buena pregunta mira independientemente si el satélite es privado o universitario o académico es la el ITU que es el instituto de telecomunión la unión de el instituto de telecomunication union el encargado de asignar las frecuencias de comunicación de cada satélite para eso hay un formulario todo un proceso de requerimiento hacia la ITU para evitar precisamente eso de que tu frecuencia interfiera con otros satélites que ya están en órbita de hecho uno de los recursos más limitados y más peleados es el sistema de frecuencia porque es limitado también o sea no estamos emitiendo digamos a 50 gigahertz 60 gigahertz 100 gigahertz etcétera etcétera nuestros equipos electrónicos miniaturizados todavía no llegan a ese nivel entonces tenemos que ceñirnos al rango de frecuencias que hay actualmente en términos académicos siempre se usa frecuencias de amateur digamos de 435 megahertz UHF o PHF de recepción vamos a ver si aquí sale cuánto está usando este como no tengo la imagen completa no se muestra aquí pero si recuerdo que eran 435 megahertz que es frecuencia UHF de amateur independiente que sea amateur o sea que no tienes que pagar igual la ITU es la que coordina todo ese proceso para evitar lo que es interferencia muy buena pregunta muy muy buena pregunta ¿hay otra pregunta? no hay no hay preguntas muy bien Ángel muchísimas gracias ya sabe como mencionó Ángel va a haber una segunda sesión donde Ángel va a trabajar más en el dimensionamiento del sistema de comunicaciones nosotros esperamos que antes de esa lección podamos ver cómo se hacen los cálculos de cobertura desde el punto de vista de Satornite pasando por algún punto de la tierra estaciones remotas o visibilización y bueno como siempre te debo una clase ¿verdad? para el curso tuyo sí, sí, sí pronto te lo hace muchas gracias y no muchísimas gracias por la conexión y por la presentación nos veríamos creo que dentro de un poco más de dos semanas sí te confirmo en caso de que pueda ir presencialmente si la situación del virus lo permite si no remotamente perfecto sería genial que pudiera venir por acá claro muchísimas gracias un saludo a todos y que la pasen buen día gracias gracias gracias